Bueno, Mauricio Macri, te diría todo el propio, porque Patricia Bullrich también la puede incluir ahí, están que trinan con un sector del radicalismo, que es el que representa a Martín Lustó, específicamente porque son los cuatro diputados radicales, liderados por Emiliano Giacobitti, otras tres diputadas radicales de evolución radical, que es el bloque Lustó, que apoyaron los cambios en ganancias. Y bueno, ayer lo interceptó la prensa a Mauricio Macri en Córdoba, y decía lo siguiente, palazo, directamente para todo el lustoísmo. Sobre esta situación del tema del día, ganancias, porque hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente? Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. Durísimo. Sí, después le contestaron los radicales. Sí, 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 le contestaron también a través de redes sociales, sobre todo diputadas radicales, que estaban involucradas precisamente en esa votación. Lo que digo es, hay una relación de tensión que ya me parece va a ser difícil que tenga una recuperación entre el pro duro, entre la ala más alcona, que es Macri... Alcona. Alcona, sí, Macri y Bullrich. Más alcon. No, no, bueno, lo que pasa es que es alcona por Bullrich, lo pensé. Pero Bullrich también está enojada, claramente hubo una charla entre Bullrich y Lustó el último martes por la noche, en la que Bullrich prácticamente le dijo, estás apoyando la candidatura de Sergio Massa, directamente, es lo que le habría planteado, Lustó le dijo que no es así. Están medio como peleados todos. Sí, pero cada vez peor, sí. Aparte hay un cortocircuito previo que Lustó había apoyado la candidatura, obviamente, de Horacio Rodríguez Larreta, y en la Ciudad de Buenos Aires Bullrich jugó con Jorge Macri, mientras que Lustó jugó precisamente con Horacio Rodríguez Larreta, o uno entendía que iba por ese lado. Entonces, me parece a mí que con este sector del radicalismo, el pro si llega a volver a ser gobierno, y hablo de Patricia Bullrich, me parece que se van a tener que sentar largo y tendido, porque está la relación prácticamente rota, sobre todo con Lustó y con Jacobito. Igual si llegás a ser gobierno, las charlas son diferentes. Sí, no, 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 seguro, seguro. Pero, creo, obviamente todo se puede recomponer, ¿eh? El radicalismo tiene un peso recontra importante en esto por el cambio. De hecho, Gobernación está ganando el radicalismo. Y aparte, pará, el radicalismo entero, y el propio Lustó, ¿eh? Porque Evolución metió un gobernador en Santa Fe, que es Maxi Pujaro, es de Lustó, fue muy competitivo en La Pampa, Lustó fue muy competitivo en la Ciudad de Buenos Aires, De Loredo fue competitivo en Córdoba, digo, tiene muchos dirigentes importantes. Evolución dentro del propio radicalismo. Bueno.